Oye papá, quisiera preguntarte por qué todos los días te pones a tomar Me da vergüenza que digan mis amigos que tú eres un borracho y me pongo a llorar Mira mi niño, se me destroza el alma al ver lo que me dice porque no sé qué hacer Estás muy niño, para que tú comprendas la causa de mi vicio y de mi padecer No me lo digas, si así tú lo prefieres, pero si me lo dices, yo te lo entenderé Porque tú sabes, papito de mi vida, lo mucho que te quiero y lo comprenderé Hijo de mi alma, son cosas de la vida, son cosas que nos pasan, son cosas del amor Si tomo vino, si vivo de borracho, es porque traigo heridas aquí en mi corazón Como me duele, todo lo que tú sientes Siendo tan pequeñito, ya conoces el dolor De mi desgracia, de toda mi tristeza De verme tan hundido y perdido en el licor Venga mi niño, para darle un besito Venga con su papito, que acaba de cambiar Desde este día, dejo la borrachera No le daré más penas, que me lo hagan llorar Gracias papito, me da mucha alegría Porque te necesito, junto con mi mamá Ella te quiere, siempre te ha respetado Y si otra te ha engañado, la debes de olvidar No le daré más penas, que me lo hagan llorar No le daré más penas, que me lo hagan llorar No le daré más penas, que me lo hagan llorar No le daré más penas, que me lo hagan llorar No le daré más penas, que me lo hagan llorar